Música Adiós me voy, ángel de mis ensueños Te quedarás y es tu gusto en tu gloria Dame un besito siquiera para memoria Porque hoy me voy a separar de ti ¿Qué quieres que haga, chiquitita, de mi vida? De no ser tuyo, la muerte mejor prefiero Dame un besito que yo de tus labios quiero ¿Por qué me voy a separar de ti? Música Yo bien quisiera que mi Dios me lo contadiera Y que un momento que en mis brazos se adormeciera Y que felices seríamos hasta la muerte Pero me voy a separar de ti ¿Qué quieres que haga, chiquitita, de mi vida? De no ser tuyo, la muerte mejor prefiero Dame un besito que yo de tus labios quiero Porque me voy a separar de ti Música Música Música